A partir de las 4 de la tarde del sábado próximo, realizarán un encuentro en la comunidad de San José de Cenoví en procura del acondicionamiento de las calles de la localidad. Los detalles los ofrece el pastor Juan Dejada. Haciendo un llamado a las autoridades para la reconstrucción de la carretera que comunica desde Villa Miseria, nosotros hemos declarado que es Villa Bendición, hasta la gina de Villa Tapia, ya que la carretera ha tenido un deterioro demasiado tremendo y la circulación se hace casi cero, o sea, hay que andar a un kilómetro por hora. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.